¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas. Imagínense que venía pasando por el orquidiario y me encontré esta espectacular catleyaurea que pues próximamente estaré publicando algunas fotos. Pero además de ello me encontré algunas características que quiero compartir con ustedes. La primera característica la encontramos en las flores. Pues tienen cierto aroma que es característico de catleyaurea y además es delicioso. Es un olor como a vainilla que es cautivante realmente. Continuando con sus flores encontramos una vara floral con tres flores. Pero lo que hace peculiar a esta especie es que pareciera que cada una de las flores fuera diferente. Ya se las muestro. Vamos a dedicar un momento a hablar de sus flores ya que si las miramos a detalle podemos encontrar algunas diferencias. Iniciaremos por la tercera flor que tiene este ramillete que es la flor del centro. Y vamos a apreciar un poco su labelo ya que este tiene algunas características diferentes a las otras dos flores. Me refiero a que tiene una cantidad mayor de color amarillo y en las otras encontramos un poco más de líneas de color rojo. Y mirando más a detalle cada una de las flores encontramos algunas manchas, algunos colorcitos que cada una de las demás no lo tienen. Entonces es por ello que podemos decir que pareciese que fueran tres flores diferentes en una sola planta. Otra de las características especiales que tiene esta planta no está aquí directamente en el morfo de esta planta. Se trata de su nombre. Esta planta se llama Catleya aurea donchepe. Ya que quise dedicarle su nombre a un gran amigo coleccionista de orquídeas fanático de esta especie. Y pues quien estuvo reproduciéndola durante muchos años. La siguiente característica la encontramos en el sustrato. Ya que no tenía tanta experiencia con esta especie y al ver algunos sustratos que estaban aplicando en Brasil me decidí a usar uno de ellos. Y pues esta planta la decidí sembrar en sola piedra de río. Y como podemos apreciar la raíz, todo el sistema radicular se encuentra perfecto. Y el crecimiento que lleva esta planta prácticamente ya está de pasar a una matera un poco más grande. La ventaja que tuve con este sustrato es que me garantizó durante todo el tiempo que tiene esta planta el drenaje. Y eso es una de las cosas fundamentales en el cultivo de orquídeas. Garantizar el drenaje a cada una de las plantas. Además de ser un sustrato que no se pobre, o sea no se descompone. Y eso me garantiza que va a estar mucho más tiempo la planta en ese recipiente, o sea en esa maceta. Entonces 100% recomendado usar piedra de río en cultivo de catleya aurea. Y por último les quiero hablar del vegetal de esta planta. Ya que si pueden notar está verde muy frondoso, bastante sano. Y pues una de las cosas que me parece importante resaltar en el cultivo de esta especie es que es una planta de clima cálido. Pero la locura que cometí con esta especie es traerla a 2100 metros sobre el nivel del mar. Un sitio que es prácticamente clima frío. Y pues los resultados que tuve fueron bastante buenos. Teniendo en cuenta que tengo invernadero y pues que las condiciones que tengo para catleya son bastante favorables. O sea tengo muy buena temperatura para cultivar catleyas. Y no me quiero ir sin motivarlos a cultivar esta espectacular especie. Ya que si le dedicamos todo el tiempo y las condiciones necesarias para su cultivo podemos obtener muy buenas floraciones. Y podemos tener un vegetal bastante frondoso. Además quisiera que me cuenten en los comentarios cual ha sido su experiencia con esta especie. Ya que muchas personas han dicho que es muy difícil de cultivar, que se daña mucho. Entonces quisiera leer sus comentarios, saber sus opiniones sobre esta especie. Y que me cuenten, que me cuenten como realmente ha sido su experiencia con ella. ¡Gracias! 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 Gracias.